Estudiar una carrera universitaria hoy en día solo depende de nuestras ganas y de hallar el mejor lugar para hacerlo. El tiempo, los horarios y las distancias dejaron de ser excusas y ya no son un impedimento. Internet es el ámbito de los grandes negocios y el conocimiento está a nuestro alcance. Todo lo podemos lograr sin obligarnos a estar en un lugar específico, porque nos podemos conectar desde donde nos encontremos. La tecnológica FITEC brinda estas y muchas más posibilidades. Uno piensa que estudiar una carrera virtual es algo fuera de este mundo, pero la verdad es una nota. Y es que no solo es el contenido de las materias, es un mundo lleno de conocimiento y de demasiadas oportunidades. Definitivamente, esto nos impulsa a estudiar, así como cuando nunca antes lo habíamos deseado con tantas ganas. Cuando uno quiere, uno puede, y las posibilidades están dadas. Juan Pablo, por ejemplo, eligió el horario y el ritmo que se ajustaba a sus actividades diarias. Se conectaba a la plataforma a 100% virtual mediante cualquier dispositivo digital con acceso a Internet. Y listo, todo el conocimiento a su alcance. Juan Pablo alcanzó su meta. Hoy su sueño es más grande que cuando empezó. Ahora es tu momento. Comienza y observa cómo tu meta va creciendo día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!